Los especiales, diferentes Me meten la mano a ver que hay que ir esta noche Para hoy siempre, sentirse libre ¿No es eso? Y que los envidiosos y la gente de mierda se va a jopar ¡Se va a jopar! 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 ¡No llegamos antes de la 12! ¡Yo sé que parezcemos malas! ¡Peró luego todo me conoces! Que en mi cama no voy a dormir Y me quedaré aparte de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche va a beber Va a salir y no volver Cuando se cuando pasa La cantamos la casa Si va a tomar un paso Toma uno pa' mi y otro pa' Te quieres de dormir Que solo hay una vida Que te voy a hacer Donde sea la vamos a seguir Estamos en la vagina No voy a dormir Que solo hay una vida Que solo hay una vida Que solo hay una vida De la neca De la neca De la neca Pa' que tome Pa' que tome La y me ta Ma Que nos amigas Dice Sírvame un trajito más Uno pa' mío, otro pa' Que no es de ser mía Que solo hay una vida Cuando se enamora, ella sabe Como te enamora, como sabes Que el destino se divina Que el destino se divina Cuando se enamora, ella sabe Porque su corazón está en el que no da lo grave Un niño en la piscina Que vayame el cuartesina Esta noche vamos a ver Sonido y no Cuando llego a mi casa La botana en la plaza Y va a usar mi boca Uno pa' mío, otro pa' Que no es de ser mía Que solo hay una vida Como te enamora, tu me fe, tu me fe Que enamora, tu me fe, tu me fe Y va a la tripepe, tu me fe Tu me fe ¡Vale, Río! Y va a la tripepe, tu me fe 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 Y va a la tripepe, tu me fe